El día de hoy agradecemos mucho a Miguel Torruco Márquez, quien es Secretario de Turismo del Distrito Federal, el que nos tome la llamada. Gracias, señor Secretario. Sí, Eduardo, me da mucho gusto saludarlo. Comentando con respecto al trabajo que se ha realizado en el Distrito Federal, en la gran ciudad de México, impulsando estos temas de turismo y lo que viene siendo esta Feria Internacional de Turismo de las Américas. ¿Nos podrías platicar un poco al respecto? Claro que sí. En primer lugar, pues estamos muy contentos de que si ha surtido efecto la prioridad en el turismo que decretó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, cuando asume la jefatura de gobierno, y que la primera instrucción que recibo es favor de cambiarle de vocación a la ciudad de una ciudad de negocio, una ciudad turística. Y a menos de dos años, ya el 60% de los que nos visita es turista y el 40% ya es hombres de negocio. Entonces, pues ya vamos por buen camino y sobre todo que hemos crecido en materia turística. Pero lo que se ha hecho fundamentalmente ha sido integración del producto. Un ejemplo de ellos es el Turibus. Turibus fue lanzado en el año 2001, nada más tenía dos rutas fijas y tenía, por ejemplo, tres en forma temporal, de acuerdo a los periodos vacacionales. Hoy ya tiene siete fijas y cinco temporales. Antes recibía el 18% de su clientela era turismo extranjero, hoy es el 39%. Me llama la atención, Miguel Torruco, el que jefe de gobierno en su informe destacó, por ejemplo, el posesionamiento de la marca Ciudad de México. No me quedó a mí muy claro y luego se dieron una cifra, por ejemplo, de 34.600 millones de visitas. No sé si es correcto esto o tomamos mal el dato nosotros. No. Lo que pasa es que son noches cama. Aquí lo que hemos estado recibiendo son 12.700.000 turistas que se hospedan en las 49.750 habitaciones. Ah, por eso es que da estas cantidades. Así es. Y leía un incremento de 10.2 millones y yo decía, pues es una locura esto, ¿no? Por eso es que nos atrevimos a hablar contigo para que nos aclares estos números. Realmente son cantidades fuertes, exorbitantes, que de ser así se antoja un trabajo arduo en tu secretaría. Por ejemplo, tenemos ya el 65% de ocupación que creció en tan solo, estos datos que te voy a dar son de los siete primeros meses del año. Es 65% de ocupación hotelera, 3.3 superior al mismo periodo del 2013. 2.647 millones de dólares de derrame económica, 6% más que el año pasado. 1.387.000 turistas internacionales, 7.4 más que el año pasado. Es decir, de las ocho variables turísticas, siete hemos superado los siete últimos años. De ocho variables, siete han sido superadas. Y coméntanos, esto de la quinta edición de la Feria Internacional Turismo de las Américas, ¿cómo participa el gobierno del Distrito Federal y la Ciudad de México de manera principal? Bueno, pues nosotros, ese es un cita, tiene un consejo, es totalmente sector privado. Nosotros hoy en día nada más participamos con la puesta de nuestro stand, no nos cuesta el espacio como parte del acuerdo inicial de hace cinco años. Así que pues es una feria de sector privado donde vienen 12.000 visitas, vienen de 65 diferentes países, y sobre todo que también participan los estados de la República, es pues prácticamente una feria donde ofertantes, demandantes se sientan a negociar, y es como cualquier otra feria a nivel internacional que esta ha venido teniendo ya gran éxito. Y respecto a la marca ciudad, pues el de CDMX, pues ya empieza a tener gran auge, mucho reconocimiento en el extranjero, y ustedes verán que el año que entra empezaremos a comercializar las gorras de CDMX, lo que hace la competencia internacional. Este año nos hemos fundamentado en la integración de producto, al grado de que acabamos de anunciar que vamos a crear 15 nuevas rutas en el Turibus, lo que resta del año y el próximo año. Quiere decir que pues será una ciudad con más rutas integradas en forma planeada que responden a las expectativas del consumidor. Pero también es interesante que seguimos trabajando con nuestros programas de operación Toca Puertas en los diferentes países emisores, por eso también ha habido gran aceptación de los tour operadores que cuando vienen a México invitados por nosotros, se cierra el negocio, vienen nuevas líneas aéreas, que pronto estaremos anunciando una de ellas muy importante, y pues se ha venido progresando en esta actividad, sobre todo en turismo social, se lanzó un programa sin precedente, que el jefe de gobierno tuvo un reconocimiento por lo que es Naciones Unidas, la Organización Mundial de Turismo Social, en donde en forma gratuita ya van 75 mil en lo que va del año, y esa cantidad tiende a subir en autobuses de lujo con guías especializados para clases vulnerables. También tenemos otro programa de adultos mayores que ya llevamos en coordinación con Desarrollo Social, más de 17 mil personas beneficiadas. En fin, se ha ido por diferentes vertientes para integrar un auténtico plan de turismo que responda a la ciudad. Y pues la sorpresa fue que hace dos meses la revista más importante, más influyente en materia turística de Estados Unidos y a nivel mundial, que es Travel and Leisure, que cada año hacen premios para los lugares turísticos más importantes, decidieron darle el primer lugar a la Ciudad de México como la ciudad más importante en materia de turismo, de México, Centro y Sudamérica. Y ello automáticamente nos catapulta al noveno sitio a nivel mundial, la Ciudad de México. Y lo interesante de ahí es que es una revista con 6 millones de lectores, y el gran jurado son 70 mil líderes de opinión quienes son los que juzgan quienes son los ganadores. Así que, pues eso, ¿qué nos dio como resultado? Aquí tengo unas cifras muy interesantes. Por ejemplo, la Ciudad de México ya se convirtió en la ciudad más visitada de América Latina, con 2 millones 650 mil turistas. ¿Qué quiere decir? Que se había venido perdiendo posiciones en ese aspecto, ¿verdad? Así es. ¿Qué quiere decir? Que ese volumen fue superior en 19.4% a los turistas que llegaron a Sao Paulo. Pero también fue 31.6% más de los turistas que llegaron a Buenos Aires, que por muchos años era la ciudad más visitada. 45.6% más que Lima, Perú, y 119% más que los turistas que llegaron a Río de Janeiro. Quiere decir que, pues, la Ciudad de México ya es la capital turística, por ser la más visitada, cultural. Y que se lo merece y tiene sus méritos, ¿no? Para llegar a esas posiciones, pero que si no se hace un trabajo adecuado, no se logran esos números indiscutiblemente. Juan Carlos Zárraga está conmigo, te quiere hacer una pregunta. Claro que sí, con mucho gusto. Secretario, buenas tardes, un gusto saludarte. Una pregunta, con todos estos datos que nos das, sería muy importante saber cuál es el porcentaje que del presupuesto total que tiene el gobierno del Distrito Federal le están destinando a la Secretaría que tú encabezas. Bueno, la Secretaría de Turismo, actualmente, cuando la recibimos, ocupa el último lugar en el presupuesto, con el punto 8% del presupuesto. ¿Y en la actualidad cómo estamos? A través del Fondo Mixto de Promoción del Impuesto de Hospedaje se tiene, pues, más o menos unos 380 millones de pesos. Es una secretaría que, pues, tiene muy poco presupuesto, pero mucha voluntad y, además, pues, hemos estado uniendo esfuerzos con el sector privado y cada vez, pues, se va incrementando el presupuesto para la Secretaría de Turismo. Todavía hasta el año, en el 2012, antes de llegar el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, la misma secretaría tenía déficit, porque el costo de operación era de 65 millones, se tenía un déficit de 10 mil. Entonces, había que estar, pues, pidiendo, ¿verdad?, prestado para que tuvieran piedad de la Secretaría de Turismo. Y, secretario, en la actualidad, cuéntanos, ¿ya hubo cambio realmente diferencial? ¿Ya por lo menos llegaron al punto de equilibrio o empiezan a tener utilidad? En los costos de operación ya estamos en el punto de equilibrio y ya hubo una transferencia directa de 50 millones para iniciar algunos programas sustanciales, pero, además, se tiene, a través del fondo, lo que se recauda por el 3% del impuesto de hospedaje, que son aproximadamente otros 250 millones de pesos. Es la que tiene menos presupuesto, pero con muchas ganas de seguir dando resultados. Pues, mira, que realmente se debe haber hecho un esfuerzo, como decía yo al principio, monumental para llegar de números rojos a estos números negros que tienes en la Secretaría. Y te agradecemos muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y que nos des esta información. Pues, resta invitarte a esta mesa de trabajo nuevamente para que nos acompañes y podamos analizar más a fondo todo lo que se está haciendo en esta gran Ciudad de México. Claro que sí. Y pronto habrá muy buenas sorpresas, nuevos productos turísticos y este año daremos a conocer el primer módulo de información ya digitalizado con tecnología de punta de los otros 15 que lanzaremos el próximo año. Para que sean visitados. Agradezco mucho, Miguel Torruco Márquez, el que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias y saludo a todos. Vamos a un corte y regresamos. Gracias.